La reflexión de este día está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 27 al 28. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos cuenta cómo María estaba unida a los apóstoles y dice que los apóstoles perseveraban en la oración junto a María. También ustedes y yo debemos unirnos a María y junto a María, unidos a la Virgen, podamos a través de la oración vencer aquello que humanamente no se puede conseguir. En nuestro país encontramos tantas fuerzas de maldad, tanta corrupción, tanta impunidad. En nuestro país, el Salvador, encontramos una desesperanza, pero también no se nos olvide que no todo está perdido. Aún nos queda la fe, aún nos queda María y junto a ella, a través de la oración, debemos lograr que sean infecundos todos los planes de los malvados y que ahora sean convertidos en instrumentos de mal. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, Dichosa, la mujer que te dio a luz y te crió. Ella es María, la madre de Jesús. Y también nosotros tenemos que esforzarnos para que ella nos fortalezca en nuestro crecimiento de fe. Con la ayuda de María, que podamos dar esa luz de Dios, esa luz de esperanza, esa luz de felicidad, esa luz de entusiasmo, esa luz de fe. Como hijos de Dios Padre, gracias a Jesús en el bautismo, ese Jesús que desde la cruz nos dio a María como madre. Y desde el corazón de María podamos escuchar esa palabra de Dios y podamos ponerla en práctica con la ayuda y la protección de ella. Que la Virgen del Pilar nos ayude para que podamos guardar lo bueno en nuestro corazón y poder ofrecérselo a nuestro prójimo. Y podamos dar esos frutos como consecuencia de haber encarnado la palabra de Dios en nuestro corazón. La Virgen Santísima nos ayude en nuestra vida de santidad. Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas